Se da la partida de la primera del programa. Ha sido retirado del partidor Atticus, número 3. Inmediatamente por quinta línea Kodiak-San busca la punta cabeza. Quedó Chaka Zulu que alcanza y domina. Chaka Zulu quedó adelante, segundo Kodiak-San. Tercero mejorando Darek por dentro. En el cuarto lugar Sirteo. Luego han dejado a Tote. Más atrás Penitente, Two Days in Life. Así recorren los primeros 400 metros en 23 segundos, 39 centésimas. Chaka Zulu marchó en punta, cuerpo y medio. Dos cuerpos. En el segundo lugar Kodiak-San. Tercero en la baranda han dejado a Darek. Cuarto por fuera Sirteo. En el quinto lugar Tote. Luego Two Days in Life y Penitente. Van llegando a los últimos 800. Chaka Zulu en punta mantiene dos cuerpos sobre Kodiak-San. En el tercer lugar en la baranda Darek. Cuarto mejorando Tote. Luego Sirteo. Van llegando así a los últimos 600 con Chaka Zulu en punta. Darek ha pasado al segundo lugar. Tercero Kodiak-San. Recta final de la inicial del programa apareció Chaka Zulu en la punta. Chaka Zulu un cuerpo de ventaja. Segundo Darek por fuera. En el tercer lugar va quedando Tote. En los últimos 300. Chaka Zulu en la punta. Chaka Zulu mantiene cuerpo y medio de ventaja. En el segundo lugar Darek. En los últimos 150. Se va separando Chaka Zulu. Tres, cuatro cuerpos. En el segundo lugar Darek. Chaka Zulu primero. Tres cuerpos. El segundo puesto siempre para Darek y llegaron. Tercero Tote. Luego remata Kodiak-San. Two Days in Life. Penitente. Sirteo. Gana la primera del programa. El número cuatro Chaka Zulu con la monta del jinete José Reyes.